qué tal amigos cómo estamos bueno amigos pues lo prometido es deuda varios de ustedes amigos me han preguntado en el canal que qué onda qué va a pasar con el chucho lópez y pues al parecer hay dos opciones amigos una que continúe y otra que salga del club américa y vamos a estar explicando la situación del chucho a qué equipo puede ir vamos a hacer un vídeo corto y rápido no vamos a extendernos mucho primeramente amigos situarnos en lo que está pasando ahorita el chucho lópez está ahorita entrenando en juta en el soft lake está haciendo pretemporada con el club américa cabe mencionar que viene de una lesión muy fuerte que pues casi casi le rompieron la pierna los jugadores del del olimpia el colombiano oa arboleda y pues viene está recuperándose de la lesión va por buen camino y al parecer pues si lo consideró solar y si lo llevó solar y si el jugador ha mostrado mucho ímpetu en recuperarse en pelear por un puesto de la en el américa creo que lo más factible es que se quede ahora bien me he puesto a investigar y he visto información que hay en las redes y también en internet varios medios hay locales de querétaro de méxico informan qué también muy cercanos al américa y forma que la situación del chucho lópez es algo algo extraordinaria que nunca había pasado esto no el hecho de que el jugador esté lesionado y haya sido pues ahora sí que haya tenido problemas en un partido de la conca champions automáticamente le hace le hace calificar a una a una renovación de contrato automática o sea que el hecho de que el chucho lópez haya tenido esta elección grave cuando estaba jugando en un partido oficial con el américa le hace tener la posibilidad de renovar automáticamente con el américa ahora no sé por cuánto tiempo renovó o por cuánto tiempo ha de ver se ha de haber extendido el contrato yo les decía antes que a lo mejor iba a renovar pero a lo mejor la baja un año para que la américa no perdía el dinero yo les había mencionado eso que sí o que digamos lo que por costumbre en américa y por muchos equipos del mundo para no perder dinero para no perder a un miembro del plantel y no dejar que se escape libre lo que hacen es que la renovan por un año más para tenerlo ahí para tratar de acomodar lo mejor club y recibir dinero para para que simplemente no se quede no se queden sin nada al final que reciban algo a cambio de la formación del jugador por tenerlo en sus filas y por desarrollar desarrollar su carrera entonces yo les había les había dicho que a lo mejor renovaba un año más y a la baja pero el américa lo no perdía dinero entonces es al esto al parecer hubo una cláusula que se ejecutó en el contrato que decía que si el jugador estaba sufría alguna lesión y le faltaban algunos meses de contrato el jugador automáticamente renovaba con el américa ahora por cuánto tiempo no se sabe pero al parecer sigue siendo parte del plantel del américa por eso viajó a eeuu por eso el américa lo incluyó en el plantel porque si realmente el américa no lo quisiera tener entre sus filas no le hubiese dado la oportunidad de viajar de formar parte del grupo de integrarse al primer equipo y él si viajó hay casos como los de renato y barra que le sigue perteneciendo el américa pero no entra en planes y por eso no lo llevaron en el américa él estaba en el atlas y al parecer va a otro equipo sigue siendo propiedad de la américa pero no lo llevaron entonces también lo de nicolás castillo el chileno que tiene una lesión muy grave entonces el chileno si lo al parecer dependiendo de si se recupera o no solar y le quiere dar chance de a ver si de a ver si puede entrar el nivel pero de entrada no lo quieren en el américa quieren buscar el acomodo pero porque porque gana mucho este no lo no lo quieren tener esta temporada entonces lo del chucho se relaciona con el chucho porque si realmente el américa no lo quisiera tener entre sus filas no lo llevaba a eeuu entonces al parecer lo que dice aquí la información lo que dice que la información aquí en internet es que dicen que todavía el américa quiere ver cómo de ser cómo se desarrolla de su lesión cómo va la progresión de su pierna y que si logra tener minutos y logra recuperarse bien posiblemente lo tengan al final en el en el plantel que sea parte del plantel esto dependerá si repito si se recupera bien si si le echa ganas cosas que yo creo que lo va a hacer el muchacho yo creo que sus sueños triunfarán en el américa es americanista y creo que lo va a hacer no sé creo que él va a estar con ganas de triunfar en el américa ahora si en caso de que el américa no no lo entran planes el américa tiene así el chucho no tiene ningún minuto si no debuta digamos lo que este torneo que empieza a finales de julio 28 27 de julio si no tiene minutos hasta esa hasta hasta esas fechas y sigue sin debutar sigue sin tener un minuto en el nuevo torneo él lo puede el américa lo puede negociar lo puede vender o lo puede prestar a otro equipo ahora en la información dice que el equipo que estará estar pendiente de la situación del chucho es el querétaro en el querétaro en los gallos blancos del querétaro podríamos decir que él sí tendría espacio juega con jugadores como manuel vinniegra un mexicano de 33 años que ya va de salida que no sabemos lo que digamos lo que no es un gran que es un titular titular david cabrera el chispa cabrera también de 31 años que también ya es un poquito digamos lo que es veterano osvaldo martínez osvalito martínez quien fuera leyenda de la américa 35 años de edad brian olivera un jugador este este uruguayo de 27 años de edad él sí le podría dar alguna batalla al chucho joshua canales el hondureño de 20 años también le puede dar batalla kevin ramírez de 27 años de edad otro uruguayo que a lo mejor también puede pelar el puesto ahí en el querétaro jefferson mortero jefferson montero el ecuatoriano que jugarán el morelia que jugarán el en el suan si de inglaterra ese también este jugador me gusta me gusta mucho como juega desequilibrante jefferson montero 31 años de edad para el ecuatoriano muy desequilibrante también creo que este jugador le puede dar mucha batalla jonathan metancur otro ecuatoriano de 26 años 26 años de edad es competencia directa para el chucho pablo gómez también es un mexicano de 23 años de edad y creo que también ángel sepúlveda el ex de las chivas que tienen 30 años son los tenemos que son los los que están ahí dándole también pues competencia le le darían competencia en el querétaro jonathan dos santos un jugador uruguayo de 29 años de edad guillermo madrigal que se esperaba mucho es una promesa un nunca pudo desarrollarse ahora tiene 28 años surgido de montarrey que estuvo en las chivas y yo gallardo un méxico americano de 23 años de edad entonces al parecer si el chucho pues termina yendo al querétaro yo creo que la va a romper dicen que es el equipo más interesado en él todo dependerá de lo que quiera el américa al parecer el jugador quiere quedarse en la américa la quiera romper en américa si el chucho no quisieras triunfar en la américa se hubiese ido ya a otro club y hubiese negociado ya no estuviese en el américa pero al parecer pues santiago solari depende mucho lo que él diga santiago solari él no ocupa plaza de extranjeros o nacional entonces el américa también si va si suelta el chucho lópez tiene que ir por otro jugador porque el jugador vas a ir si la liga ya empezó siento que se siento que hay como un 60 por ciento de posibilidades que es que se quede y como un 40 por ciento de que se vaya todo depende de lo que pase en el en el torneo yo diría un 65 por ciento que se quede porque el solar y lo quiere fue hacer pretemporada y porque también richard sánchez va a estar con de vacaciones por lo de la copa américa pedro aquí no está recuperándose de una lesión entonces siento que ahí va a haber grandes posibilidades de que juegue córdoba va a estar en los olímpicos entonces siento que va a haber posibilidades de que de que pueda jugar el chucho lópez esperemos que se recupere bien pero bueno esa es la situación al parecer tiene contrato con el américa todavía no se sabe por cuánto tiempo pero pertenece al américa todavía porque se lesionó cuando estaba jugando eso automáticamente hace que tenga una renovación por no sé cuántos años o cuántos meses o cuántos semanas pero sigue perteneciendo el américa y que el equipo que lo está buscando es el querétaro los gallos blancos del querétaro para así parece el posible destino del chucho voy a estar al pendiente dándoles información de esto amigos que piensan de la situación el chucho se debe ir se debe quedar comenten amigos un saludo y vamos canal échale ganas chucho lópez porque tú puedes canal yo quiero que triunfes en la américa un saludo